Música ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Bueno pues hoy vamos con un nuevo video Estoy feliz ya porque Ya van a venir con el material mis amigos Para continuar con Otro video Una serie de tres videos El primero pues fue ir a reconectar Trajimos un motor viejo El cual teníamos como proyecto Hacer una mesa de carpintería Ya el motor también ya lo restauré Y tengo los dos videos anteriores Si usted no los ha visto Pues lo invito a que lo busque Ahí voy a dejar en las miniaturas También lo voy a dejar en la descripción Del video para que pueda buscarlos Y verlos Para que así pueda ver Todo el proyecto Hoy voy a empezar a trabajar en la mesa Ya están viniendo mis amigos por ahí Con el material que necesitamos para la mesa Y le invito a que siga con nosotros Para que se dé cuenta como queda ya nuestra mesa Ok Y también vamos a estar saludando a todos los amigos Que están comentando Y a los amigos que Se han suscrito Nuevos suscriptores Vamos a estar saludando también Así que amigo No se pierda este video Porque esto va a estar interesante Amigos Me invito a que se quede Pero bueno Esto amigos no puede continuar Sin saludar a los nuevos suscriptores Gracias amigos por suscribirse Tenemos a Pablo Alejandro René Tobar Luis David Benicio Lucas Francisco Arieta Jorge Rubio Maxwell Oliveira Gracias por suscribirse amigos Alejandro López Carlos Bernal Hugo Orlando Vladimir Granada Manuel Caché Gerson Antonio Edgar Acevedo Domingo Gali Néstor Villar Alfredo Chávez Johan Burbeno Tenemos también a Aventuras Do Bondi Ah Eso está en un canal Que se suscriba también Manuel Armas Pinky Ponky Manuel Pérez Tenemos a Pastran S.C.I. También Tui Johnny Champas Silvestre Chávez Y Fabián Lafón Bueno Estoy seguro que hay más amigos Que Se han suscrito Y que Han dejado sus comentarios Ok Así que vamos a pasar A la otra página Y también vamos a saludar A algunas de las personas Que comentan en el canal Amigos Entre ellos tenemos A Edesio Molina Gustavo Bravo Jorge Ramírez Jorge García Ebelio Cordero Carlitos 1157 Alexis Pérez Tenemos a Herrero Chingón También que comentó Rojas 864 Manuel Castillo Tenemos a Ignacio Moreno También comentó Benis Amador Juan Juan Agustín López Jorge García Inel Inel Montilla Estas son las personas Que han dejado sus comentarios Amigos Así que gracias Amigos Y vamos hoy Si con el video Amigos Y bueno amigos Aquí vienen mis amigos Ya con el material Para empezar el nuevo proyecto Aquí está mi amigo Marvin Que nos acompañó En el video pasado A la yatarrera Y hoy vamos a seguir Con el video Y don Cecilio También que está Aquí ayudándonos Bueno En realidad el proyecto Es de él Así que Él acaba de venir Ahorita con el material Y por allá Se deslizó La Estuvo Vamos a bajar El material Para empezar Con nuestro nuevo proyecto La mesa de carpintería Que la va a llevar Don Cecilio Para su casa Porque él está Queriendo Poner ahí Su tallercito También Para Hacer sus trabajos Así que un saludo Para el canal Don Cecilio Marvin Aja Y que tal Si empezamos Con la parte De arriba Primero Vamos a cortar Estos Estos ángulos Vamos a cortar Estas piezas Estas son las cuatro Piezas Que van a conformar La parte Superior O la parte De arriba De la mesa Así que Vamos a hacer Estos cortes En 45 Aquí Y luego Vamos a soldarlo Así que Síganme amigos Aquí vamos Vamos a cortar bueno amigos por aquí tengo ya lista mi máquina de soldar casera si usted no ha visto el vídeo de cómo la hice lo invito a que lo mire ya estaremos dejando por ahí en la descripción también el link ya tenemos aquí listo nuestros primeras dos piezas para soldar para puntear y así es como solda nuestra máquina amigos observa usted está de toque la máquina y y y Gracias por ver el video. Bueno y aquí empezamos midiendo lo que son las patas, vamos a cortar cuatro patas, porque cuatro patas llevan las mesas amigos, así que cuatro patas vamos a cortar, usted solo observe el proceso, porque esto va a continuar interesantemente amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que ahora lubricamos un poquito de grasa así de esta forma y armamos. bueno para el sistema de elevación vamos a usar esta gata que está en mal estado pero vamos a repararla así que vamos a empezar a desarmarla y vamos a cambiarle el tornillo así que vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Continuamos con esto amigos Sustamos esto Y vamos a buscar aquí en esto de Huesel Lo que es una amanecía para Subir la Gata Esto parece funcionar muy bien Así que vamos a armar esto Ponemos una guacha en medio Y soldamos Ok Bueno vamos a sacarle el óxido a este tornillo Para ponerlo en el centro de la amanecía Y colocamos su agarradero también Este lo vamos a poner con tuerca Gracias por ver el video 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 Bueno amigos y esto ya quedó pintado Me gusta bastante como quedó Dígame usted en los comentarios ¿Qué le parece? Así que vamos a hacer? Vamos a ir con la otra parte Al parecer ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salvaje salvaje quedó el sitio esta pelota el saltado muy malo el experto porque el fábrico la belleza si quieres probemos a hacer un corte y bueno amigos después de unos retoques finales ya tenemos la guía hecha también esto nos quedó así quedó una bellezada ya va a venir don Cecilio a traer su mesa así que vamos a esperarlo para entregarle su mesa a nuestro amigo don Cecilio vamos a ver que le parece como le quedó la mesa esperemos que le guste tenemos ya el interruptor colocado también así que esperamos a don Cecilio que ya no va a tardar en venir a traer su mesa ok nos vemos en la próxima chau ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por aquí vienen ya los amigos que vienen a recibir el trabajo. Y ahí viene el prestigioso y el... ¿cómo se dice? Permiso, jefe. Pasen. El dueño. El dueño acreedor de la... Vamos a ver, Don Chilo viene a recibir su mesa aquí. ¿Qué le parece, Don Chilo, el trabajo? Ya mejor no podíamos pedir. Viene con Marvin también y otro amigo más que nos acompaña hoy. Sí, buenísimo. Trabajo de primera. Vamos a probar. Vamos a probar también para que miren, Don Chilo, cómo quedó. Trabajo de primera. Orgulloso dueño de esta belleza. Que se la lleva hoy. Ya, hoy se la va a llevar. ¡Gracias! 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 Bueno y nuestro amigo Marvin Musso quiso ir también sin pegarle una probadita a esta lindura Ahí está, así corta Como ve que ya para la cárcel hay que medirlo exactamente Exacto, hay que cuadrar bien este también También, pero igual usted antes de empezar a cortar, va a medir a veces en el igual Sí No, le vamos a hacer también el... Para cortar la movida Sí, para cortar esas piezas así Para cortar la movida Exacto Pero ya está Vamos a ver Don Chilo, tenos unas palabras ahí Antes de que lleve la feliz acreedor del proyecto Estamos contentos de este equipo que estamos fabricando para poder prácticamente tener un taller completo Hacer contramarcas, hacer cualquier tipo de muebles ahí para... Entonces usted que le diría a la gente que se suscriba al canal para más proyectos para el próximo Que se suscriba para que tengan ahí un buen equipo y poder salir adelante en cualquier proyecto Ok, entonces usted va feliz con su mesa Exactamente Ya ponerla a trabajar muy pronto Bueno, entonces amigos ya esto se va para allá para donde su dueño Y nosotros hasta aquí llegamos con este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!